Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de maldad, viviendo la ilusión que haga de los dos Un solo corazón Vida, yo te canto esta canción para ti Que la fe del corazón, su libre ilusión que me causas Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Que la fe del corazón, su libre ilusión que me causas ¿Qué me causas tú? Vida, yo te canto esta canción para ti Que la fe del corazón, su libre ilusión que me causas ¿Qué me causas tú? 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 ¿Qué me causas tú?